La policía investiga la muerte de dos personas al interior de un residencial en Yapacaní, en el departamento de Santa Cruz. Ambos tenían impactos de bala en el cuerpo. Una pareja ingresa aproximadamente a las 23 horas y a las 5 de la madrugada se escuchan unos disparos, el dueño llama a la policía. El hecho ocurrió en Yapacaní, en un residencial de nombre El Gato, donde dos personas fueron encontradas sin vidas. Se encuentra a una dama de 19 años de edad con tres impactos de bala en la parte del pecho y en el abdomen. Y también se encuentra el señor de 59 años de edad con un impacto de bala en la altura del pecho, en la tetilla. Los cuerpos fueron identificados como Panfilo Orellana y Deysi Salazara. Policías ahora investigan cuáles serían los móviles de este hecho de sangre. No descartando problemas pasionales. Se ha colectado un arma calibre 22 en el lugar y se presume que han tenido alguna pelea en el interior de la habitación y el señor ha podido tomar una determinación de esa naturaleza.